Cuanto más se me va a ser vital, además se me va a ser vital, además se me viene a cuidar de ti. Ay, cuando vida, cuando más se me viene para desaparecer, antes que ver el sol, me queda escuchar tu voz. Ay, cuando vida, cuando más se me viene para desaparecer, antes que ver el sol, me queda escuchar tu voz. No habité un millón de ilusiones, prisioneras, crisis y educaciones. Ay, cuando vida, cuando más se me viene para desaparecer, antes que ver el sol, me queda escuchar tu voz. Oh, 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 oh. Antes que ver el sol, me queda escuchar tu voz.